Oremos digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Miércoles 18 de agosto, vigésima semana del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio. Memoria obligatoria de San Ezequiel Moreno Díaz, obispo en Colombia, con lo litúrgico blanco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los jueces, capítulo 9, versículos del 6 al 15. En aquellos días, los de Siquén y todo Petrimiló se reunieron para proclamar rey a Abimelec junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Giotán fue y en pie sobre la cumbre del monte Garcín les gritó a voz en cuello, Oiganme, vecinos de Siquén. Así Dios los escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo, Sé nuestro rey. Pero dijo el olivo, Y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera, Ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera, Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid, Ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid, Y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza, Si de veras quieren ungirme rey suyo, Vengan a cobijarse bajo mi sombra. Y si no, Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 20 Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza, Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y de majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, Versículos del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, Los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, El dueño de la viña dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, Empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros, Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieras mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Un saludo para todos ustedes de manera especial A los que han hecho con tanto cariño Estos días de consagración a San José Y también los retos del amor, los desafíos del amor, Los desafíos de pareja. Bueno, vamos con el día octavo. José, el Jefe de la Sagrada Familia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampárenos, Gran Señora. San José, ruega por nosotros. Vamos con la cita. Dios no es una soledad, sino una familia, Pues lleva en sí mismo la paternidad, La filiación y la esencia de la familia, que es el amor. San Juan Pablo II. Vamos con la reflexión. José encontró la voluntad de Dios para su vida En ser esposo de María y padre de Jesús. Al aceptar su misión, se convierte en pieza clave de nuestra redención. El Hijo de Dios, el verbo hecho carne, Llega al mundo en la figura de un recién nacido, Miembro de una familia, como todos los demás. María y José fueron una mamá y un papá que se amaron, Se cuidaron, se apoyaron y formaron dicha familia, Reconocida por la ley y la sociedad. En el seno de la Sagrada Familia, Transcurrió la vida de Jesús. Fue testigo del espíritu de servicio mutuo de sus padres, De la escucha atenta y cariñosa del otro, Del cumplimiento de la función que cada uno tenía, De la lucha para que no faltara nada, Y todo se aprovechara en su hogar, Y de la responsabilidad compartida en la custodia, Educación y desarrollo de Jesús, Como un niño más de su época. En su casa no faltaron las normas, Los límites, el trabajo honesto y la oración. ¿Cómo hablaría Jesús a sus amigos, Los apóstoles de la familia en la que creció? ¿Cómo describiría a la criatura más perfecta que era su madre? ¿Cómo se habrá expresado la ternura de su padre Al momento de cuidar de él y de María? José puso toda su vida y sus haberes bajo su servicio. Eran tres personas pobres, Unidas por un solo corazón. La Sagrada Familia fue ejemplo de amor y donación mutuos. Vamos con el propósito de hoy. Reflexiona en las cualidades de la Sagrada Familia, Y hazte el propósito de cultivar al menos una de ellas en tu propio hogar. Pidamos a la Sagrada Familia que vele por la integridad y santificación de nuestra familia, Y de todas las familias del mundo. Oremos. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, A ti Dios confió a su Hijo, En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, Muéstrate Padre también a nosotros, Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, Y defiéndenos de todo mal. Amén. San José queremos como tú, Estar siempre muy cerca de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.